Ando grifo hasta la madre, me siento que ando volando Tengo los ojos bien rojos y los dedos bien pinados Me sale un chingo de hambre, que chingo en ser marihuana Batalló padre y los ojos, rólame un churro cabrón Que se ve la humadera, va a quedar como carbón Cuando no había marihuana, todo estaba con control Me doy el gusto de grifo, de fumar con mis amigas Y hacen la pipa o zig zag, chúpenle bien la masita Al cabo nunca se acaba, porque tengo membresía Si no le ponen al churro, las pongo bien cocodrila Ya cuando andamos arriba, las convierto en mis queridas La moto lo cura todo, si no siquiera te olvidas A veces consumo poca, pero me pega mal día El cristal yo lo respeto, a esta pelada racilla Mojale bien la puntita, pa' que se queme parejo Si alguien no le pone al churro, le voy a dar un consejo Si quieren hacer billullos, siempre bota los pendejos Me doy el gusto de grifo, de fumar con mis amigas Y hacen la pipa o zig zag, chúpenle bien la masita Al cabo nunca se acaba, porque tengo membresía Si no le ponen al churro, las pongo bien cocodrila Ya cuando andamos arriba, las convierto en mis queridas